¡Suscríbete! 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 Quiero pescarte solita No se oye grito, ánimo No tengas miedo, mi amor Estimarte, amigos, que lléguen y gritan ¡Ay! Hace dos casos, difíciles con mi mente Y cinco noches, en un pueblo, con mi la guerra Si no se escogiera, quebrame y tu te doy Y listas noches, te voy a ganar Te pido al cielo y la noche se aperfeita Hasta la luna, y es más que no un sol Te pido al cielo y la noche se aperfeita Cuando te diga, amor, ¿quién te va a amar? Quiero pescarte solita No tengas miedo, mi amor Quiero pescarte solita No tengas miedo, mi amor Verás que con mis cariños No tengas miedo, mi amor No tengas miedo, mi amor Quiero pescarte solita No tengas miedo, mi amor No tengas miedo, mi amor Me voy a más reclamo Te pido al cielo, por mis cariños Y lo tenés miedo, mi amor Nuestro 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 Aliento No me va a creer El córrimo Penal de nuestro Amor Y así Podré gritar Y algún día Tú me trates de olvidar ¡Ánimo! Máquina te hiciste Te lo hiciste Artículo te hiciste Si tú quieres saber Efectible Pero que hagas No me va a creer Prohibido Absolutamente Prohibido Abracarme de tu corazón Prohibido Es completamente Prohibido Olvidarte hasta un segundo De amor La pena Suciedad Es mi prisión Depende dentro De mi corazón La condena Toda la esclavitud Viviendo solo Para mi amor Se va a ser La cárcel del amor Una nena Perpetua El corazón La pena Suciedad Es mi prisión Viviendo solo Prohibido Absolutamente Prohibido Arramparme de tu corazón Arramparme de tu corazón Prohibido Es completamente Prohibido Olvidarte hasta un segundo Olvidarte hasta un segundo De tu amor La pena Suciedad Es mi prisión De tu cuerpo Dentro de mi corazón Va condena Toda la esclavitud Viviendo solo Para mi amor La pena Es la cárcel del amor Una pena Perpetua Corazón La pena Suciedad Es mi prisión Viviendo solo Para mi amor Prohibido Absolutamente Prohibido Arramparme de tu corazón Prohibido Es completamente Prohibido Olvidarte hasta un segundo De tu amor Prohibido Absolutamente Prohibido Arramparme de tu corazón Prohibido Es completamente Prohibido Prohibido Olvidarte hasta un segundo De tu amor Prohibido Tragico Prohibido Tragico 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 ¿Quién te dice que quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice que quiero con todo su anhelo, con todo su anhelo, con todo su anhelo, con todo su anhelo? ¿Quién te dice que quiero con todo su anhelo? ¿Quién te dice que quiero con todo su anhelo, con todo su anhelo, con todo su anhelo? ¿Quién te dice que quiero con todo su anhelo, con todo su anhelo, con todo su anhelo, con todo su anhelo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos esto! ¡Venemos mucho agudo! Sabes que te necesito Que no puedo vivir Ya jamás sin ti Mira, quiero que comprendas Este gran cariño Que siento por ti ¿Quién te dice que te quiero? ¿Cómo será tu Dios? ¿Quién te besará tu pelo? ¿Quién te llorará por ti? ¿Quién te esperará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién es el cielo? ¿Quién es el cielo? ¡Anda! ¡Qué ves! ¡Salud para sangre! 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 Yo soy un poñal Sube, puma Afuera Seguiste para mí No quitar mi ilusión No quitar mi el corazón Esta vez y tu sí lo Seguro de nuevo mi siedo Perdí cuenta que no me entiendo Cosa en este mundo se ataba O se ataba Tu amor por mí Que con paz no voy a ir a la venta No tiene casualidad No voy a ir a la venta No tiene casualidad No voy a ir a la venta ¡Gracias! 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 ¡Que sueña fuerte! ¡Gracias! ¡Que tu vida no me permites! ¡Que te rido por mano! ¡Una vez más fuerte! 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 Invento cada cosa, invento tu presencia entre las rosas Te invento con malicia, la canto de abrazar y te condenicia Cuántas horas me paso pensando en ti, solo pensando Jugando con tus fotos, jugando con el cielo en tus culpitas Jugando con tus labios, haciendo farigosas en la risa Cuántas horas me paso soñándote, solo soñándote Coronándote de besos, milagro y guía Como esclavo yo me pongo en rodillas Voy coronándote Mi alegría reina, la de mi belleza Voy coronándote Y otra compadre Para todas, para todas, para todas, para todas, para todas esta noche compadre Nos vamos para todos ustedes Muchas, muchas gracias Y la cantamos fuerte compadre 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 ¡Y aquí el jugador! Una inspiración de Germán de Nueva York porque Luis Morena ¡Está bien bien! Para mis padrinos, para Isabel y Arturo Linda Morenita Yo vivo esta fe Te quiero mucho Te amo el mío otra vez Sabes que te quiero Con todo el corazón Nunca se me olvida el amor de los dos Y ahora, en todos los ojos Viviremos el ser Y el sal es mi amor Nunca se me olvida el vida de ti Nunca se me olvida solo solo para ti ¡Linda morecita! Te ojitos café, te olvido mucho y a volví otra vez Sabes que te quiero con todo el corazón Nunca has sentido el amor de los dos Y ahora, con todos los ojos Viven felices, quién sabes mi amor Nunca moren vida, me olvido de ti Mi amor y mi vida, solo son para ti Mi amor, solo son para ti Mi amor, solo son para ti Mi amor, solo son para ti Quisiera yo tener las fuerzas Para arrancar esas cadenas Es la habitud que me vulnera A navegar con tu existencia Quiero arrastrar con tu recuerdo No he de escapar por más que tengo La libertad de pensamiento No existe más, solo el torneamiento Que te sale a vestir Llevo tu recuerdo Como sangre viva Ya tu vida Sin que se lo pida Pues tu pensamiento Como tu sangre viva Donde voy que muero Ya no te felicitas Por favor, arigate Puedo arrastrar con tu recuerdo No he de escapar por más que tengo La libertad de pensamiento No existe más, solo el torneamiento De pensar en ti Llevo tu recuerdo Como sangre viva Ya tu vida Sin que se lo pida Pues tu pensamiento Con mi sangre viva Donde voy te encuentro Ya no te felicitas Por favor, arigate Arigate La libertad de pensamiento La libertad de pensamiento ¡��� Hillary! ¡Eso! ¡Salud記得 de la cuarta para todos ustedes Mis amigos esta noche Con grandes artistas Para todos ustedes ¡Vieren superto mazo! ¡El señorיכ道 olivares! ¡¨itita para todos ustedes! ¡Oh! ¡Ah! Con una paloma asquilada, que danza la rueda, que borra dulce favor, de esa forma tú llegaste a mí. Para que calmar, a tu sonrís, tu besar tu pena comprendí, que el dinero va a crecer, que un amigo a tu corazón. Pero en vez de haberme agradecido, que te echaste a dormir, que borraste mi amor. Pero en vez de haberme agradecido, que te echaste a dormir, que borraste mi amor. De nada sirvieron las alicias que pedí, y los besos de tanta pasión. No es por ser útil el quererte retener, no es por ser útil el quererte retener. Si tus anhelos siempre han sido tu querés. ¡No, yo también me acuerdo! ¡Todos les levamos a hallücken eso que voy 안 asilo, y nos vamos con otra compadre. Hoy nomás. ¡Váganme, váganme, váganme, váyanme! ¡Que se escuchen, que se escuchen! ¡Váganme, ven man! ¡Váganme, ven! ¡Váganme, ven! ¡Váganme, ven! ¡Váganme, ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!